Muy buenas a todos amigos, bueno amigos, hoy os traigo una batalla multijugador 1 vs 1 con otra vez los hombres bestia que los estoy jugando muchísimo Perdonad que tenga esta voz, he venido estos días de un festival que ha habido aquí en Valencia Y retomamos el canal con una batalla otra vez con los hombres bestia Ayer quiero que sepáis que ayer domingo hicimos un pedazo de directo con los hombres bestia Ya sabéis que mi directo no se resuelve por un problema que tengo pero eso pronto cambiará porque está por llegando a un PC Y jugamos 4 batallas con los hombres bestia y las gané todas La gente se quedó flipada conmigo y echamos una batalla de aventura, una batalla histórica, 3 batallas multijugador Ganamos todas y una de esas batallas esta semana la voy a recibir comentada porque es brutal Así que he decidido pues echar una batalla en directo, lo que viene siendo con un guiri, o sea no se contra quien estoy jugando Es lo que viene siendo multijugador y bueno aquí estamos viendo pues que me acaba de hacer una buena troleada Sacándome, madre mía, 1, 2, 3, 4, 5 engendros del terror Batalla un poco troll con los hombres bestia Pero oye, no, batalla contra un troll mejor dicho Pero mirad, yo he sacado minotauros normales y una de minotauras Minotauras, os imagináis minotauras por aquí De armas a dos manos Entonces vamos a invocar aquí el zigor Aquí estamos, lo vamos a invocar por aquí detrás, vale Para que vaya repartiendo guantazos Vamos a poner a los arqueros por aquí y la infantería aquí delante, perfecto Esto es aquí, que no me vean los arqueros Arqueros detrás, vamos a jugar muy defensivo Invocamos al zigor, que el zigor va a ir atacando a los engendros Y aquí están los minotauros que creo que no me los ven, efectivamente no me los ven Que los minotauros contra estos engendros van a hacer muchísimo daño O eso espero, a ver, a ver que tal esta batalla Porque va a ser una batalla cuanto menos muy interesante Luego, el destripador este es muy bueno Luego os contaré un par de truquillos que me han enseñado un par de suscriptores Y algunos trucos que os voy a enseñar aquí también, vale A ver, esta batalla va a ser un poco loca, cuanto menos Vale, lanza roca, no la he dado Aquí hay zombies y también tenemos guerreros esqueletos Aquí los vemos Vale, quería hacer una batalla en directo en multijugador Para ver que tal Están esperando a que yo salga, pues De eso nada, de eso nada Vamos a poner a estos dos aquí delante Al líder y al destripador aquí delante Con un par de huevos Y a estos, ya me van a hacer un hechizo Vamos a mandar a la infantería que luchen Vamos a mandar, vamos a dejar tres y mandamos solo dos Yo creo que con que mandemos dos sobra Porque acordaros que no son nada fuertes esta infantería Yo creo que lo mandemos Y de hecho va a hacer un hechizo Aquí están, voy a hacerlo Ahí, lo voy a hacer ahí Perfecto, ahí estamos Hazlo Tres Se lo comen Dos Uno calculado Perfecto Ahí estamos Ha caído La primera carga aquí Y la segunda aquí Pa' abajo Venga, vamos Vamos, hostia Que hostia se hagan de llevar Vamos, que tenemos la cuesta Aprovecharla 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 Vale, aquí viene Aquí están los minotauros A por ellos ahora Minotauros, darnos a dos manos Que son fuertes Y los arqueros desde lejos Venga, vamos Venga, vamos Vamos rapidito Aquí vienen los minotauros Como estaba previsto Perfecto Va a mandar al Zigo En que ataque aquí A los zombies Para que no atache por aquí Y aquí llegan los minotauros Ahí en cámara lenta Con armas a dos manos A que ataquen a estos engendros del terror He aquí llegado con el arma De dos manos grande Venga, vamos Minotauros, vamos Que vayas a durar Poquísimos engendros Venir aquí Vamos a dejar un poco el liderazgo Ahora de cerca Liderazgo y cuerpo, cuerpo Venir, venir, venir Aquí Y esto Esto lo reservamos Esto lo veis Que no hay ninguna Ninguna Vamos a Ponernos aquí Y esto Vale, de momento Está la cosa ahí ahí Está la cosa ahí ahí Pero, vale Es que bajen estos trajes Se han quedado aquí como Uff, ¿no? Se han quedado ahí como Uff El tío tiene un poquito de lazo Y se saca un poco Con la lenta Porque su cuerpo va perfectamente Vale, el líder ahora Cuerpo, cuerpo Y liderazgo Y para atrás Para atrás Que no me sigue Para atrás Vale Y aquí está el destripador El cual le ponemos velocidad y vigor Y vamos a ponerle Ahora Cuando tengamos Había que Aquí las dos porciones Que os he dicho Que es uno de los trucos Que restablece puntos de golpe Los compañeros Perfecto Nuestro líder aquí detrás Y los arqueros Que ataquen Vamos bastante bien Porque digamos Han quedado un poco En mi trampa, ¿no? Los engendros Han caído Los minotauros Que los minotauros Han salido del bosque Ha sido como una Sorpresa inesperada Y fijaos Los minotauros Que estos juegan Hechos Al final de día Los engendros A mitad de vida Este engendro Prácticamente muerto Y mis arqueros Son Más que arqueros Son sacadores Aquí detrás Disparando Algunos Disparan Míralos Ahí Venga Disparar Vamos Soltar flechas Si no disparan Por el fuego A dispección Ahí he estado Mirad Mirad Que descarga de flechas Encima Lo pillamos Todo Lo que viene siendo Cuesta abajo Mirad Como dispara Increíble O sea Estamos Lo hemos hecho Muy, muy bien Vale Perfecto A ver Los minotauros Están aquí aguantando Ahí estamos Ahí dispara otra Y dispara Vale Perfecto Y el zigor aquí Mira, mira, mira El pedrujo Salga a uno Vale Un pedrujo Que me acabo de dar Muy bien Vamos a A un pedrujo Para este engendro A ver si lo matan Y ahora vamos a mandar A destruir infantería Vale Mandamos a destruir infantería Y ya nos acercamos Que creo que empiezan a huir Y damos liderazgo A mis minotauros Los minotauros Con el liderazgo Son un poco jodidos Y esto va a hacer Otro hechizo De estos guapos Aquí lo va a hacer Ahí en medio Y ahora Liderazgo En 3, 2, 1 Liderazgo Perfecto Van a ir al pelo Ahí estamos Y el hechizo Mirad que se va a comer Mirad el chico Se va a comer Mirad, mirad Que está liando aquí Dios, que guapo Vale Mandamos a Lier otra vez Para que no huyan Ahí está Y mandamos al resto Infantería Mirad, mirad Como caen por aquí Por abajo Que avalancha Increíble Mira, mira Que está liando Y la verdad es que La batalla Ha sido un poco Troll por su parte A veces sale, eh A veces sale Pero está siendo muy guapa Mirad, mirad Mirad Perfecto Perfecto Ahí estamos Ahí está Y a ver dónde está Aquí el IRE Partiendo Ahí con el látigo Ahí látigo Cepa de Bulgasus Y el Zigor Que le he dicho Que ataque a este A ver si ataca Ahí está Muere Cae el engendro Cae el engendro Lanzale una piedra Lanzale una piedra Le da Se la come Se la come chaval Que Hedgehog Le acaba de hacer Míralo, míralo Encima es el de Manfred Míralo el de Manfred Era el de Manfred Chaval, ni me había dado cuenta Que era el de Manfred Acaba de caer Y ya la batalla Así que puedo decir Que vamos a ganarla Absolutamente Vamos Segurísimo, amigos Segurísimo Vamos a ganar Esta batalla Puedo decirlo Abiertamente Venga, seguir avanzando Un poquito Venga, vamos 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 Vais a caer como nada Habéis caído en mi trampa La verdad es que han caído Un poco en mi trampa Y ha salido todo muy bien Ha salido Esta cuesta Ha sido la clave Claramente Esta cuesta Ha sido la clave Y victoria Para lo que vienen siendo Los hombres bestia Tras una batalla Cuanto menos seguro Divertida Y una batalla Muy bien planteada por mi La verdad ha estado muy bien Estoy Yo no sé que me pasan Los hombres bestia Amigos Pero esto lo digo Completamente En serio Estoy completamente Invencible Con esta facción O sea Ayer en directo Cuatro victorias Hoy La quinta Seguidas Sin perder Absolutamente ninguna Y gestionando muy bien Las tropas Fijaros Bueno aquí Evidentemente Mis arqueos No han hecho Prácticamente bajas Porque luchamos Contra engendros Vamos a continuar Y vamos a jugar otra Ya que estamos Voy a pulsar este jugador Para que se une a alguien Vamos a jugar otra Ya que ha sido una partida corta No iba a jugar dos Ya sabéis que nunca Suelo grabar dos Pero vamos a jugar otra Y vamos Hemos planteado esta batalla Con fondos grandes Pues vamos a plantearla Con fondos ultra Y vamos a cambiar de mapa O sea Evidentemente Cambiamos de mapa Y vamos a jugar Por ejemplo En uno de los nuevos Vamos a jugar en este En este tiene buena pinta Este de aquí Del rito y tal Vamos a poner fondos ultra Y vamos a plantear A ver contra que batalla O sea Contra que facción Vamos a jugar Bretonia Ojo con Bretonia Que es uno de los contes De los hombres bestias Así que va a ser un Imperio Vale Eso está mejor Nos cogemos a este hombre Que siempre me lo cojo Infantería con espada Me parece el más fuerte De los tres que hay Estoy al gusto personal Nos cogemos siempre Al chaman este El cual le vamos a quitar Abilidad Si aparte veis Que hago yo con los chamanes Mirad Yo al chaman le quito todo Y le dejo Lo del zigor Y este hechizo Que a mi me hace Me gusta muchísimo Y luego hay otro hechizo También Eh Donde está El hechizo este Que es muy bueno Contra un solo enemigo Eh No No Creo que era este Perdón Aquí está Vale Si la sombra del traidor Ese es super fuerte Vale Nos ponemos De baño de gors Que son las infanterías Bastante fuertecillas De estos hombres bestia Ponemos siempre proyectiles Que esto la verdad es que Hacen bastante daño Y ahora minotauros Evidentemente el imperio No tiene Por así decirlo Bestias grandes Pues vamos a poner Minotauros de armas a dos manos No Porque estos son fuertes Contra enemigo grande Vamos a poner minotauros normales Dos Y una de minotauros con escudo Porque acordaos que tiene Unidades a distancia Y tiene mucha artillería Lo cual no puede hacer daño Una de rebaño de gors Para la primera carga del imperio El zigor Me lo podría invocar Pero no lo voy a invocar Y vamos a ponernos algo De caballería Ya que el imperio tiene Y nos puede hostigar Aunque la caballería No nos va a servir de mucho Así que Mirad Voy a hacer un counter Bastante curioso Voy a quitar Dos de Voy a jugar sin caballería Y voy a ponerme Minotauros de armas a dos manos Dos Para los semigrifos Que estén por venir Voy a jugar diferente Esta batalla Quiero probar Quiero probar Porque las probaciones Que he hecho Con los Con los Con los hombres bestia Me han salido muy bien Así que ahora A este hombre Lo que vamos a hacerle Es quitarle todo Que le quitamos Y ponerle los objetos Este de establecer vida Que es poción de curación Y este que es una Poción de resistencia ¿Vale? Eso siempre Entonces A ver A ver que lea A ver que lea bien Herbaño de gors Tal Puff Me pasa de Minotauros Pero yo creo Voy a probar así Quiero probar esta configuración Esto ya es gusto personal Quiero probarla A ver como me puede salir Y si me sale bien Pues de puta madre Y si no Pues mira Vamos a quitarle Liderazgo No Diago cuerpo a cuerpo Le vamos a quitar Bonificación de carga Siempre se lo quito Y ponemos una Delite de rebaño de gors Vale Vamos a probar así Amigos Quiero probar este counter O sea Yo creo que los hombres bestia Lo que me gusta mucho Esta facción Es que No tienen un roster Brutal Aunque tienen bastante Porque claro No es el imperio No son los Pues no es el imperio No es a lo mejor Los counter vampiros No tienen tanto roster ¿No? Pero es una facción Que si sabes Jugarla Puedes contorear O ponerte un ejército Personalizado Para esa batalla Los hombres bestia Depende contra quien juegues Digamos Depende mucho De ejército Te tienes que coger Mi forma de pensar La siguiente Y es lo que me ha llevado A ganar 5 victorias seguidas Y espero que esta sea la sexta Si vienen semigrifos O vienen caballeros del imperio Me pulen a mi caballería Entonces es como Gastar dinero Es tontería Entonces No es más fácil Coger Y ponerse Minotauros de armas Vas a dos manos Que lo que hacen es Conterear a unidades grandes Como los semigrifos No sé Entendéis un poco mi forma de pensar ¿No? Así que bueno Vamos a ver si la ganamos Y si la perdemos Pues bienvenido sea Porque tenemos que perder También para aprender Los hombres bestia Amigos Es una facción Que no es que me encante Ya sabéis que no soy muy de bestias De orcos Y eso no me gustan Yo siempre soy más de elfos Humanos y esas cosas Pero es una facción Muy divertida de jugar Y eso es lo que me hace Que jugarla tanto Así que Vamos a ver Cómo sale esta batalla Y cómo se plantea A ver Esto aquí Esto para hacer la carga delante Y siempre me sale contra el imperio Y esto Y esto Y esta de élite Aquí detrás No se dan mocas Minotauros Aquí detrás El del escudo Protegiendo a los de delante Ahí estamos Y los de armas a dos manos En el fondo Pues en la caballería Los arqueros Los voy a poner en este flanco Y el destripador Este y este Aquí Perfecto Yo creo que así Lo he apocalado Para que esté un poco nervioso La batalla se va a librar Aquí va a ser una batalla Cuanto menos Muy guapa Estoy seguro Vamos a avanzar rápido Vamos a dejar que Estos aquí detrás Mejor Estos dos Estos que son de escudos Aquí Escudos aquí Y minotauros De armas No Siempre confundo Estos son los minotauros normales Vale Ya empezó la batalla Vamos a avanzar rápido Avanzamos rápido Perfecto Y vamos a ver que tienen Vamos a ver que tienen Tienen Arcabuceros Alabarderos Cañones Tienen dos Hostia Hostia Tienen un cojón de ballesteros Y un cojón de arcabuceros Madre mía Batalla Cuanto menos Difícil seguro Vamos Segurísimo Vamos a invocar al zigor Cuanto antes En cuanto pueda Lo invoco Vamos Lo invocamos ya Así va disparando A distancia Si os dais cuenta En esta batalla No he invocado No he comprado Al zigor Aunque he de deciros Que lo suelo Compramos A ver cómo está La pumpería No, no A sus cañones No, voy a cambiar Voy a atacar Aquí Aquí en medio Bueno, ya me están disparando Tenemos que avanzar muy rápido Eso sí Muy, muy rápido Así que vamos a avanzar Bastante rápido Bastante, bastante rápido Bastante rápido Porque cuanto más tardemos Peor para nosotros Así que el zigor A ese ataca Cuanto pueda A estos cañones Que ya están atacando Aquí estamos Creo que su caballería Estará por los flancos Pero bueno Vamos a ver cómo sale esto Esto Moverlo de zigzag Si podéis Mira, mira, mira La sombre peste Qué barbaridad Y qué guapo Ahora es que va a estar Cuanto menos Muy guapo A ver Vale, perfecto También otra cosa Vale, perdonad Que está mirando una cosa Vale Perfecto Es que he subido un poco El volumen del juego Que está un poco bajo Me acabo de dar cuenta Perdonad Vale, perfecto Bueno, pero se escucha algo Vale Me acabo de dar cuenta Que el sonido del juego Está un poco bajo Si no, subíroslo un poco Vale, el zigor Ya está disparando su piedra El cual va a dar de pleno Ahí estamos Ahora han desesperado Encima Perfecto El zigor que ataca aquí Bueno, uno de mis minotones Están siendo masacrados O sea, tenemos que atacar ya Tenemos que atacar ya Vamos a atacar ya Madre mía Esta batalla va a ser muy difícil Muy difícil Está siendo muy inteligente Atacando a los minotauros Tío Tenemos que atacar muy rápido Tengo que atacar muy rápido Voy a mandar a los A los estos aquí A estos A por estos Venga, vamos a Cargar, cargar, cargar Cargar Mira, mira, mira Cómo caen Mira cómo caen Mira cómo Los del escudo Los del escudo a por estos Los del escudo a por estos Que carguen Yo solo quiero que me carguen Es lo que nos hace falta Que me carguen Que me carguen Vamos Vamos, eso es Venga, eso es Ahí estamos Cargan ahí Ya han hecho la carga Que a lo que quería Y los del escudo Van a pillar a estos Lo pillan, lo pillan Lo pillan a estos A estos Venga, vamos, vamos Y ahora esta minotaurosa Por estos Venga, vamos Esta minotaurosa Por estos dos Perfecto Ya me han hecho la carga Es lo que quería Y los ballesteros Que vayan oscidando Perfecto Vale, vale, vale Destripador ¿Dónde está el destripador? Destripador para adelante Destripador para adelante Este lechizo Vamos a hacer un lechizo Por aquí Guapo Ahí en medio Lo hacemos Perfecto Ahí cargamos Hemos pillado aquí A cuatro unidades a distancia Eso va a estar muy positivo Cuatro unidades a distancia Hemos pillado aquí Eso va a ser muy bueno Y aquí encima Hemos mandado A los del escudo Así que de momento Está haciendo las cosas Muy bien Cuanto menos Cuanto menos Vale Esta que es la elite De la infantería Aquí Y estos Que son minotaur normales Los hemos reservado Para mandarlos aquí Perfecto Para dar apoyo aquí A estos minotauros Ahí estamos Ha salido muy bien Mirad aquí Están A ver A ver Dónde está la elite Estos eran de baño De De vestigos Aquí De baño de vestigos A por estos A por estos Lo vas a pillar Vale Aquí Aquí en la parte difícil Aquí en la parte difícil Así que cuidamos Al liderazgo No me fío Y vamos a hacer Aquí otro hechizo Aquí Ahí Hemos otro hechizo Van a ir muy bien Nos curamos un poco Ahí estamos Perfecto Este flanco como va Por detrás Por detrás Venid Venid Han empezado muy bien Pero he cargado rápido Como he distribuido Las tropas Es que me encanta Esta batalla Vale Por detrás Por detrás Por detrás Los pillamos Estos que siguen Nos tirando lejos El mago aquí lejos Perfecto Ponemos mejora de Aumento de reservas energéticas Y estos que ataquen A por estos Perfecto Aquí nos está gozando mucho Esto va a ser muy complicado Cuanto menos Perfecto Y ahora esto Esto que quería Venga Cargar Esta es la elite Esta es la elite De mis La elite de mis De mi infantería Piamos a dos cañones suyos Dos cañones menos Tenemos que avanzar rápido Cuanto más tardemos en avanzar Peor para nosotros Porque más hostigamiento Nos hacen Así que esto es a por estos Vamos Tenemos que ir pillándolos Por partes El zigor Que siga atacando de lejos El rebaño de gos Ahora va a disparar Sacadores ungo Siempre lo confundo Tanto nombre raro Perfecto Aquí nos hemos pillado Aquí hemos pillado Una infantería de elite De los cañones Y ahora esto de detrás Mirad como corren Hay que moverse muy rápido Con los hombres bestia Muy muy rápido Porque veis como son masacrados Por estos arcabuceros Hay que moverse muy rápido Si no somos pasto De la nada Para quien estamos Destrozando bien Y ahora mandamos A los del escudo Que son estos A por estos La primera línea Vamos Seguimos avanzando Al final no tenían caballería Amigos No tenían caballería Una muy mala opción Creo yo Contra los hombres bestia Y más teniendo semigrifos Pero oye Ellos han jugado así Y ahí llegan los del escudo Mirad los del escudo Ahí está Mirad Mirad los del escudo Como se protegen Como he dicho Los minotaursos del escudo Son muy buenos Y sirven mucho Vamos a poner esto de detrás Así pillamos a dos Mira, 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 mira Ahí estamos Eh, cuidadito, cuidadito Vamos a hacerse la pócima Echamos la pócima Perfecto Y como hemos jugado Esta batalla Como se ha planteado Con esta facción Tenéis que jugar A la ley del más fuerte Amigo La ley del más fuerte Con esta facción Funciona mucho Proteger a los de detrás Poner a los de delante Fijaros Como hemos cargado con estos Que de hecho me han vuelto Hemos cargado con estos Que han hecho de escudo Luego los minotauros Los hemos dividido por zonas Ha estado muy bien planteada Esta batalla Esta es para también De subir la comentada Porque ha estado muy bien planteada Como los minotauros del escudo Han aguantado Bueno, aquí Estos minotauros Se van Los minotauros Es una de mis unidades Del juego favoritas Se lo hará dudas Y hemos ganado la batalla Amigos Hemos ganado la segunda batalla Madre mía Como están los hombres bestia Es una facción muy fuerte Pero creo que el fallo De las personas Y de la gente Es que no saben jugar contra ellos Fijaos que tienen Un pedazo de ejército Grandes espaderos Alabarderos Ballesteros No es una batalla No es una batalla mal planteada Ojo Esto es muy anti Antiminotauros Lo que pasa que creo Que este hombre ha fallado mucho En cómo gestionar la batalla Dentro de la batalla Cómo ha movilizado los hombres Porque si os dais cuenta Les he pillado 5 unidades De a distancia Con esos minotauros ¿Os acordáis? Fijaros las bajas 116 bajas 45 39 77 72 Me ha salido muy buena Esta batalla Y evidentemente Si yo sé que no hubiera tenido caballería Me hubiera puesto Pero creo que este ejército Quedaros un poco con la copla De este ejército Antiimperial completamente Muy muy buena antiimperial Y acordaros Consejos que os tengo que dar Con los hombres bestia El estripador Siempre poneos uno Que es un héroe muy fuerte Y poneos esa 2 poción De recuperación de vida Estos que son rebaños de gos A mi me sirven muchísimo Y hacen mucho de escudo Hacia adelante Y luego contra los imperiales Siempre poneros una de rebaños De carragos Que van a servirte Para hacer las cargas De minotaurus depende ¿Vale? Si lucháis contra caos O condes vampiro Nunca os cojáis minotauros Con escudo Los minotauros con escudo Siempre contra enanos Imperio Y Bretonnia Ya que tienen escudo Se protege mucho Y siempre ponen los delantes De los minotauros Y de los minotauros De armas a dos manos Estos minotauros De armas a dos manos Cogerlos siempre contra el imperio Por si tienen caballería O contra los condes vampiro O el caos que tienen bestias Así que amigos Espero que os haya gustado esta batalla No voy a jugar más Ya vamos a jugar 2 2 victorias 6 partidas seguidas Ganadas con los hombres bestia Por gestionar muy bien las cosas Y sobre todo con cabezas Un ejército Del que depende contra quien luchemos Se coge un estilo de batalla U otra Así que espero que os haya gustado Dejadme en vuestros comentarios Y vuestros likes Que os ha parecido esta batalla Y decirme si queréis más batallas Con estos hombres bestia Que la verdad es que se me están dando Super bien esta facción Y eso que no me interesa Que se me den bien Porque no es una facción Que me guste como digo Pero cuanto menos Es una facción fuerte Pero creo que el fallo de la gente Es que no se va a luchar Contra ellos Traeremos muchas más batallas Más épicas Así que ahora sí que sí Un abrazo Espero que os haya gustado Y perdonad que haya tenido esta voz